Copa de los Países Bajos, semifinal, se enfrentaban en el estadio del Kambur, el local Kambur, ante el Neck-Nijmegen. Arbitraje de Sander van der Eich. Gran expectativa para ver la presentación del equipo Aure Azul, el Canario, buscando su pase a la gran final. Pero el Neck se iba a terminar imponiendo. El pase para la media vuelta y el arquero, Fang Occh, ante el intento de Koki Ogawa, que ya iba a tener revancha en el partido. Se hace el espacio del nipón y buena respuesta del portero. Minuto 20, Hansen le pega y un desvío en el camino. Y el travesaño le negaba al equipo de Roger Mayer el primer gol del compromiso. El intento del 10. 24 minutos. Va a llegar este servicio de John, ganando por arriba. Y también de cabeza, frentazo letal de Roberts Uldrikis, el delantero de Letonia. Colocando, tras el pase de cabeza de De Jong, el 1 a 0 para el Kambur. Ganaba el equipo de la segunda división ante el cuadro de la Eredivisie. Bien por el Letonio. Hombre que pasó por el Sion de Suiza, entre otros. Gol de Uldrikis. Ganaba el local, pero iba a tener situaciones de todos los colores. El neck. El intento iba a ser de Cherry con este pase. La definición de Ogawa. Agarraba el arquero. Que aquí casi se le escapa. Tras el centro de Berdonk. Pelota con veneno. En dos tiempos bien Fang Occh. Sandler en el segundo tiempo. Y la mano milagrosa de Fang Occh. Acumulaba chances. El equipo visitante. Que va a tener esta. El cabezazo. Y otra vez Fang Occh. Le negaba a Sano, el japonés. El gol del empate. El 57. Tuvo mucho trabajo el portero de local. Otra vez Fang Occh. Ante el golpe de cabeza de Noitink. Luego se lo perdía Cherry. Cherry que jugó de defensa en esta para el cambur. El gol del empate. La salida del tiro de esquina de Cherry. Y el gol al 60 de Koki Ogawa. Define muy bien. Desmarcado. En el área chica. Al palo derecho. Del portero Janik Fang Occh. Llegaba el gol del empate. Obra de Koki Ogawa. El japonés. El Nek. Que va a jugar su quinta final. Las otras cuatro las perdió. Aquí. Hansen. Intentaba. Con este remate de derecha. La pelota afuera. Minuto 86. Se iba a los 90. Y la mano milagrosa de Jasper Silesen. Ante el golpe de cabeza de Milan Smith. Atajadón del ex arquero del Barcelona. Situación para el Nek. No llegaba a tocarla Robert González. El español. El ex Real Betis. Y así nos íbamos a la larga. Final de los 90 minutos. Indicaciones de ambos entrenadores. En de Jong y Roger Meyer. Uldrikis. Con este intento. El disparo de Letonio. Pega en un rival. Y la pelota aterriza en el tejado de Jasper Silesen. La jugada del partido. Gran acción de Ivandro Borges Sánchez. Y buena definición de primera. Por parte de Kodai Sano. A la japonesa. Remontaba el Nek. Había empatado. Koki Ogawa. Y aparecía su compatriota. El nipón. Kodai Sano. Tras la muy buena jugada. Al minuto 99. De Ivandro Borges Sánchez. Llegaba el 2 a 1. En el alargue. Para el cuadro del Nek. Nijmegen. Que va a tener otra. El intento va a ser de Chery. El jugador de Surinan. Y a dos manos bloquea el arquero Fang Och. No había tiempo para más. Se clasificó a la final de la Copa de los Países Bajos. El Nek. Nijmegen.